Un balance por la reunión con el director del ANSES, Basaviluaz. Bueno, fue una reunión importante con otros intendentes. En realidad fuimos representando a las distintas secciones electorales. Me tocó a mí tener el privilegio de representar a la cuarta sección electoral. Hablar un poco de las problemáticas que están moviendo los intendentes en cada distrito. En este caso, bueno, como te decía, no solamente juní, sino en lo que es la cuarta. Y trabajando en conjunto con lo que es el organismo, en tantos temas importantes que tienen un impacto muy directo contra nuestra ciudadanía. Articularlos con el municipio en forma conjunta, por supuesto, con ellos y poder llevar con muchos beneficios a la sociedad. En este caso, por supuesto, a los juvenenses. Hay muchas cuestiones sociales muy importantes que ha tomado esta gestión en cuanto también a la asignación universal por hijo en cada uno de los tributistas y demás que se ha ampliado. Así que en ese sentido, bueno, cómo poder articular y trabajar en conjunto para que esos programas, esa cantidad de programas importantes que hay puedan llegar de manera directa a los ciudadanos de Junín. Se está haciendo la articulación, digamos, de lo que es la parte teórica a la parte práctica directamente a lo que es el territorio, ¿no? Exactamente. Acá la verdad que las dos agencias trabajan muy bien, donde tiene una atención al público muy masiva. Queremos un poco contribuir nosotros desde lo territorial, desde los municipios, de ciertos municipios de la sección. Queremos contribuir y poder poner también nuestro aparato, por decirlo de alguna manera, nuestra estructura al servicio también del organismo. Porque en definitiva, si trabajamos en conjunto con todos estos programas que te mencionaba, quizás hay algunos vecinos que aún no están haciendo uso de la asignación familiar, quizás algunos vecinos no hacen uso de, por ejemplo, o no conocen bien cómo es la reparación histórica de los jubilados, o no conocen bien cómo es los distintos programas como Progresada. Pero claro, bueno, es importante llevar la información en cada sector, de cada barrio, cada pueblo que visitamos y que recorremos del municipio para poder trabajar articularmente y que estos beneficios y tantos programas importantes les puedan llegar a los vecinos. Particularmente se está dando bien lo que se dice es el trabajo mancomunado en equipo entre lo que es el municipio en este caso y lo que es nación y tratar de que llegue concretamente a la gente. Es un trabajo que parece simple, pero es algo, ¿no? Tal cual, y la verdad que es algo que, como bien decís, era supuestamente simple, pero nunca se había hecho el trabajo en equipo, donde tanto con provincia, municipio y nación podemos sentarnos en la misma mesa, discutir, que en definitiva el problema es no solo, el problema es de la persona, del vecino, de la familia, en este caso de Junín, y debemos trabajar en forma articulada, municipio, provincia, nación, todos con los programas, todos con las distintas áreas, los distintos equipos, las distintas, bueno, formas de trabajar, pero en definitiva todos en conjunto porque hay formas de articular los distintos programas, como bien te mencionaba recién, que podemos llevarlo de una mucho mejor manera si nos ponemos a trabajar en equipo. Es la única forma, así que la verdad que agradecemos la predisposición de Emilio Basavilbaso que nos ha convocado, donde ha sido abierto y por supuesto donde quedó el canal de diálogo permanente para poder articular con ellos y ver de qué forma todas estas políticas tan importantes que está tomando el Gobierno Nacional puedan tener un impacto directo en los vecinos de Junín. Y no solamente en Junín, sino que también, también fue como representante también de lo que es la cuarta sección también, o sea, es una importancia. Sí, exacto, me tocó la responsabilidad de articular también procedentes de la cuarta sección electoral, así que obviamente que llevé los reclamos de los intendentes del distrito, de los distintos distritos de la cuarta, así que bueno, una responsabilidad también muy importante que me ha tocado asumir. Gracias. Gracias.